LILIAN GRANADOS Les habla Lilian Granados, periodista, hoy con la visita de José Balza, una de las voces más importantes de la narrativa en español. Porque una cosa que tiene la literatura, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que te informa de mundos muy específicos. Yo escribo sobre mí y escribo mucha crónica y periodismo. Esto me ha llevado quizá a escribir también autoficción, pero también he escrito novelas donde había personajes masculinos y todo tipo de gentes. Toda novela tiene elementos autobiográficos. Obviamente, aunque uno no quisiera, se colaría en elementos autobiográficos. Andrea Abreu, nacida en 1995, es una periodista y escritora canaria. Voy a ser una punta y abuela pluma del escritor colombiano Héctor Abad Faciolinche. Voy a ser una punta y abuela pluma de la escritora puertorriqueña Ana Lidia Vega. ¡Ap clearera! Gracias por ver el video.